Hola, nos encontramos en San Miguel, exactamente en la organización Maranga, en la calle Américo Vespucio 361, para mostrarles este lindo departamento que acabamos de captar en exclusiva para todos ustedes. Se trata de un departamento que está ubicado en el cuarto piso, son 101 metros cuadrados. Lo que estoy mostrándoles ahora es la amplia sala comedor que tiene este departamento. Estamos dentro de un condominio que tiene dos torres, una torre frontal, que es la que estoy señalando, y esta torre posterior dividida por este patio, donde se encuentra el departamento. Esta es la sala comedor. Voy a dirigirme hacia la cocina, para que ustedes puedan ver la amplitud y el tamaño que tiene la cocina. Este departamento ha sido completamente remodelado, las mayólicas son recientemente puestas, el piso de parquet también recién se acaba de instalar, justamente para poder venderlo y ofrecerlo a los compradores. Acá en la parte de atrás encontramos la lavandería, que tranquilamente este amplio cuarto podría convertirse en un cuarto de servicio, porque es súper amplio. Y acá en la ventana también tiene una pequeña área de tendal, y en la azotea también se puede tender. Miren, la cocina, acá tenemos el intercomunicador, vamos ingresando hacia la parte interna del departamento, y tenemos acá tres amplios dormitorios, este es uno de ellos, el primero. Luego tenemos acá el baño de visitas, este es otro dormitorio, también bastante amplio. Acá entra todo, tamaño de cama, es súper, súper amplio. Como estamos en el cuarto piso, tiene una iluminación bastante buena, muy ventilada, con ventanas de pared a pared. Este es el segundo dormitorio, acá en medio tenemos un baño completo, el inodoro es nuevo, se están haciendo las instalaciones de la ducha, como les digo, se están haciendo las remodelaciones respectivas para entregarlo en óptimas condiciones. Y este es un tercer dormitorio, que también es bastante amplio, viene con su closet. Miren, ven, súper amplio, bastante ventilado y luminoso. Este departamento está en 135 mil dólares, negociable, todos sus documentos se encuentran en regla, está inscrito en registros públicos, este es el ingreso del departamento, tiene acá un pequeño hall, al ingresar y hacia el lado derecho está la sala comedor. Como les comentaba, todos sus documentos están en regla, si ustedes quieren verlo, se pueden comunicar con nosotros al 940-215-027, le podemos dar toda la asesoría crediticia, si desean sacarlo con algún crédito hipotecario, o también la asesoría legal correspondiente, para que con toda seguridad puedan adquirir esta o cualquiera de nuestras propiedades. Tiene 101 metros cuadrados, cuarto piso, urbanización Maranga-San Miguel, a una cuadra de la avenida La Marina, es un lugar súper, súper céntrico. Bien, le pasamos el enlace, gracias a los que están ahí conectados, gracias por...